Esto es el corte informativo UTV Sonora de Unirradionoticias.com con Denise Robles. Bienvenidos al resumen de noticieros matutinos de UTV Sonora. Mi nombre es Denise Robles y estas son las entrevistas más destacadas de los noticieros matutinos. Con Carmen Aristegui a través de la Z93, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó que decidieron reclasificar el caso Tlatlaya. Por ejemplo, los peritajes no señalaban precisamente lo que después se corroboró de que, por ejemplo, se había alterado la escena del crimen. Por otro lado, que había habido muertes arbitrarias, dado que ya estaban sometidas algunas personas y algunos elementos militares que desviaron su conducta y cometieron esta terrible conducta de privar de la vida arbitrariamente. Por otro lado, importante resaltarlo, se probó por la CNDH en su momento que habían incurrido en conducta de tortura personal de la Procuraduría del Estado de México con dos mujeres que después incluso fueron procesadas y que por fortuna están libres porque no tenían que ver con las personas que se encontraban ahí en esa bodega. En Unirradio Noticias de la Mañana, con Gloria Elvira Bielbrich, a través de la invasora, el subsecretario de Educación Básica en el Estado, Gerardo Gaitán Fox, señaló que para este 16 de enero se integran 132 psicólogos para escuelas de educación básica. Lo anterior, luego de la Ley de Psicólogos para Escuelas de Educación Básica en Sonora. De acuerdo a la Ley de Educación, el Congreso del Estado giró a instrucción para precisamente poner un psicólogo por cada 300 alumnos en el Estado de Sonora. Pero esto se va a llevar a cabo gradualmente desde el 2014 al 2018, debemos determinar de acompletar los casi 1.800 psicólogos que necesitamos en el Estado de Sonora. En el mes de septiembre del 2014, empezamos con 132 psicólogos nosotros aquí en Sonora, en 21 municipios del Estado de Sonora. Principalmente aquí en Hermosillo, metimos 55 psicólogos, 18 en KGM y así sucesivamente, ya completamos los 132. En Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, los columnistas de la edición número 10 de Círculo Sonora, hablaron sobre los temas abordados en esta edición. El sociólogo Felipe Mora, en su columna ¿Qué hay de nuevo? o los pasos del año 2015, opina que la clase política tiene la oportunidad de llevar los cambios que el país requiere en esta crisis de lograr un México en paz. En este artículo que aparece en el número reciente, yo hago un pequeño recuento de cómo dejamos el 2014, porque había noticias y sucesos que estaban por desarrollarse, y que considerábamos que, o por lo menos así lo estábamos pensando, que podía haber soluciones o noticias interesantes. Y yo menciono algunos con los que nos quedamos en el 2014. Por su parte, el investigador del Colegio Sonora, Nicolás Pineda, en su columna Atrapados con Salidas, habló del voto como la única herramienta de los ciudadanos. Estamos atrapados, pero hay que buscar salidas. Yo partiría, o parto, de que, pues como nunca en estos, dijéramos el año pasado y el actual, los ciudadanos mexicanos estamos tomando conciencia de una crisis política mayúscula. Se puede plantear desde muchos puntos de vista, pero en general es desconfianza en las autoridades, un descrédito en la clase política, las autoridades no están funcionando. También el sociólogo y maestro Aquiles Fuentes, en su columna ¿Qué esperar del 2015? ¿Pesimismo u optimismo? En Círculo Sonoro, edición número 10, habla sobre si las organizaciones sociales logran imponer temas en la agenda política, plantear objetivos y metas. La columna tiene que ver con qué tipo de actitud debemos de tener frente a lo que se avecina en el 2015. Si debemos ser pesimistas y unirnos a todos aquellos que dicen que valen tan poco los políticos, o si sirven tan poco las instituciones, que ni para qué preocuparse por votar, o vamos a ser optimistas y vamos a seguirle apostando a tener un comportamiento institucional con esperanza de que las cosas van a mejorar. Hasta aquí el resumen de Noticieros Matutinos. Esto fue UTV Sonora. Pase un excelente día. Esto fue el corto informativo UTV Sonora de Unirradionoticias.com con Denise Robles.